Breves delegacionales La delegación Xochimilco lleva a cabo una jornada informativa para prevenir a la población sobre los efectos negativos que pueden suscitarse al adquirir un predio en una zona de conservación. Informó que a través de la Dirección General de Jurídico y Gobierno, realiza recorridos en zonas de la montaña y chinampera, además de que desde el pasado 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, entrega volantes informativos como parte del programa, no inviertas mal tu aguinaldo. En los volantes informativos se señalan cuáles son las zonas aptas para la edificación de vivienda y los sitios en donde está prohibido por la ley. El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, quien dio a conocer hoy su primer informe de gobierno, anunció que la demarcación será punta de lanza en el país al apoyar la apertura de la primera planta recolectora y recicladora de unicel con una capacidad tope de tres toneladas diarias de procesamiento a cargo de la empresa Renueva. Monreal Ávila destacó el logro como resultado de voluntades entre la iniciativa privada, su gobierno y jóvenes emprendedores. El proyecto de viaducto elevado La Raza Santa Clara fue pospuesto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debido a la oposición vecinal a la obra. Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que en tanto el proyecto no sea aceptado, no se realizará. El jefe delegacional en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo, se sumó desde un principio al rechazo de los vecinos y se integró a las sesiones semanales para organizar las manifestaciones en contra del proyecto. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.